Bienvenidos a este canal donde exploramos los temas más profundos y fascinantes de la Biblia. Hoy vamos a hablar de la verdadera historia de Moisés, el gran líder y profeta que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y les entregó la ley de Dios en el monte Sinaí. Seguramente conoces la historia de Moisés que nos cuenta el libro del éxodo, pero ¿sabías que hay mucho más que no te han contado? ¿Sabías que Moisés tuvo una vida llena de aventuras, misterios y milagros antes y después de su misión en Egipto? ¿Sabías que Moisés fue el autor de varios libros de la Biblia, además del Pentateuco? ¿Sabías que Moisés tuvo una relación especial con Dios que le permitió ver su gloria y hablar con él cara a cara? En este vídeo vamos a descubrir la verdadera historia de Moisés que no conoces, basándonos en las fuentes bíblicas y en las investigaciones históricas y arqueológicas más recientes. Te aseguro que te sorprenderás y te maravillarás con lo que vas a aprender, así que quédate hasta el final, porque no te lo puedes perder. Comencemos por el principio. ¿Cómo llegó Moisés a ser el hijo adoptivo de la hija del faraón de Egipto? La Biblia nos dice que Moisés era descendiente de Leví, uno de los doce hijos de Jacob, que se había mudado a Egipto con su familia durante el reinado de José, el hijo de Jacob, que se había convertido en el segundo, al mando de todo el país. Los descendientes de Jacob, llamados israelitas, se multiplicaron en Egipto y se convirtieron en un pueblo numeroso y fuerte. Sin embargo, un nuevo faraón que no conocía a José, se sintió amenazado por ellos y los sometió a una dura esclavitud. Además, ordenó que se matara a todos los niños varones que nacieran entre los israelitas para evitar que siguieran creciendo. Fue en ese contexto que nació Moisés, alrededor del año 1540 a.C. Sus padres, Amram y Jocabed, lo escondieron durante tres meses, pero al ver que no podían seguir ocultándolo, lo pusieron en una canasta de juncos y lo dejaron en el río Nilo, confiando en que Dios lo protegería. La hija del faraón, que se llamaba Termutis según la tradición judía, encontró al niño y se compadeció de él. Lo adoptó como su propio hijo y le puso el nombre de Moisés, que significa sacado de las aguas. La hermana de Moisés, Miriam, que había estado vigilando desde lejos, se acercó a la princesa y le ofreció buscarle una nodriza entre las mujeres hebreas. Así, Moisés pudo ser amamantado por su propia madre hasta que creció lo suficiente para ser llevado al palacio. Moisés se crió como un príncipe de Egipto, con todos los privilegios y la educación que eso implicaba. La Biblia nos dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Hechos 7.22. Moisés aprendió a leer y escribir en varios idiomas, a conocer la historia, la geografía, la astronomía, la matemática, la medicina, la arquitectura, la música y el arte de los egipcios. También se entrenó en el arte de la guerra, la estrategia, el liderazgo y la diplomacia. Moisés llegó a ser un hombre admirado y respetado en la corte del faraón y, según algunos historiadores, incluso llegó a ser el general del ejército egipcio y participó en varias campañas militares exitosas contra los enemigos de Egipto. Sin embargo, Moisés no se olvidó de su origen hebreo ni de la situación de su pueblo. Un día, cuando tenía unos 40 años, salió a ver a sus hermanos y vio cómo sufrían bajo el yugo de los egipcios. Al ver que un egipcio golpeaba a un hebreo, Moisés se indignó y mató al egipcio, escondiendo su cuerpo en la arena. Al día siguiente volvió a salir y vio que dos hebreos se peleaban. Moisés intentó reconciliarlos, pero uno de ellos le reprochó su acción del día anterior y le preguntó si también lo iba a matar a él. Moisés se dio cuenta de que su crimen se había descubierto y temió por su vida. El faraón se enteró de lo que había hecho Moisés y buscó matarlo. Moisés huyó de Egipto y se dirigió al desierto de Madian, al este del Mar Rojo. Moisés llegó al desierto de Madian, donde se sentó junto a un pozo. Allí vio que unas siete muchachas, hijas de un sacerdote de Madian, llamado Rehuel o Getro, venían a dar de beber a sus ovejas. Pero unos pastores llegaron y las echaron. Moisés se levantó y defendió a las muchachas y les ayudó a dar de beber a sus ovejas. Las muchachas volvieron a su padre y le contaron lo que había pasado. El padre las llamó y les preguntó por qué habían dejado al hombre solo. Les dijo que lo invitaran a comer. Moisés aceptó la invitación y se quedó con la familia de Getro. Getro le dio a Moisés por esposa a su hija Séfora, que significa pájaro. Moisés tuvo un hijo con ella, al que llamó Gersón, que significa extranjero, porque dijo, soy extranjero en tierra ajena. Éxodo 2.22. Moisés se dedicó a cuidar las ovejas de su suegro y se convirtió en un pastor nómada. Durante 40 años, Moisés vivió en el desierto, aprendiendo a conocer sus secretos, sus peligros, sus recursos y sus rutas. Moisés también aprendió a conocer a Dios, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que había hecho una alianza con ellos y les había prometido una tierra y una descendencia. Moisés se familiarizó con el nombre de Dios, Yahvé, que significa el que es o el que hace ser. Moisés también aprendió a respetar y a amar a su pueblo, los israelitas, que seguían sufriendo en Egipto. Moisés no se olvidó de su misión, sino que se preparó para ella, esperando el momento de Dios. Ese momento llegó cuando Moisés tenía unos 80 años. Un día, mientras pastoreaba las ovejas de Getro, llegó al monte Oreb, que también se llama Sinaí, el monte de Dios. Allí vio una zarza que ardía, pero no se consumía. Moisés se acercó a ver el prodigio y oyó la voz de Dios que le hablaba desde la zarza. Dios le dijo que se quitara las sandalias, porque el lugar donde estaba era tierra santa. Dios se presentó como el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios le dijo que había visto la aflicción de su pueblo en Egipto y que había oído su clamor. Dios le dijo que había descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. Dios le dijo que lo había escogido para ser su enviado y que lo iba a enviar a Faraón para que sacara a su pueblo de Egipto. Dios le dijo que le daría señales y prodigios para que Faraón lo escuchara y que contaría con el apoyo de los ancianos de Israel. Dios le dijo que le daría su nombre, Yahvé, para que lo invocara y lo diera a conocer a su pueblo. Dios le dijo que estaría con él y que le daría la señal de que lo había enviado. Cuando sacara al pueblo de Egipto, adorarían a Dios en ese mismo monte. Moisés se sintió abrumado por la llamada de Dios y trató de excusarse. Le dijo a Dios que no era digno, que no era elocuente, que no le creerían, que no sabría qué decir. Pero Dios le respondió con paciencia y con poder. Le dijo que le daría las palabras que debía decir, que le daría la autoridad que necesitaba, que le daría la ayuda que requería. Dios le mostró tres señales milagrosas. Le hizo convertir su vara en una serpiente y volverla a convertir en vara. Le hizo meter su mano en su pecho y sacar la leprosa y volverla a meter y sacarla sana. Le hizo tomar agua del río y convertirla en sangre sobre la tierra. Dios le dijo que con esas señales haría creer al pueblo y al faraón. Dios le dijo que le daría a su hermano Aarón, que era elocuente, para que fuera su portavoz. Dios le dijo que no temiera, porque él estaría con él. Moisés finalmente aceptó la misión de Dios y se despidió de su suegro Getro. Tomó a su esposa Séfora y a sus dos hijos, Gersón y Eliezer, que significa Dios es mi ayuda, y los montó sobre un asno. Tomó también la vara de Dios en su mano y se dirigió a Egipto, donde lo esperaba su hermano Aarón, que había salido a su encuentro por orden de Dios. Moisés y Aarón se abrazaron y Moisés le contó todo lo que Dios le había dicho y mostrado. Juntos fueron a reunirse con los ancianos de Israel y les transmitieron las palabras de Dios y les mostraron las señales de Dios. El pueblo creyó y se alegró de que Dios se hubiera acordado de ellos y los hubiera visitado. El pueblo se inclinó y adoró a Dios. Moisés y Aarón estaban listos para enfrentarse al faraón y para iniciar la gran obra de la liberación de Israel. Dios hizo maravillas y prodigios para rescatar a su pueblo. Y cómo Moisés se convirtió en el libertador y legislador de Israel. Si te ha gustado este vídeo dale un like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún vídeo. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.